¡Nancy! ¿A qué jugamos hoy? ¡Chicas! ¿A qué jugamos hoy? Pues en el instituto hemos jugado a un juego muy guay. Os lo explico. Veréis, como estamos en los últimos días de clase, antes de las vacaciones, los profes se están portando genial. Y nos están encargando trabajos súper divertidos. Hoy ha habido uno que me encanta y que os quiero enseñar. Hemos contado un cuento entre todos. Os cuento. Yo me he grabado un vídeo contando el principio de un cuento. Y ha quedado así. Érase una vez que se era, y a lo mejor no era, un día tranquilo en el Polo Norte. Bueno, tan tranquilo como puede ser un día en el Polo Norte. Cuando Papá Noel y todos sus duendes están preparando la Navidad. Uno de esos duendes, al que llamaremos Pimiponcito, está en problemas. Había salido de la fábrica de muñecas Bellis. Y le tocaba irse a la casa de los nenucos. Pero llegó una ventisca enorme. De repente, luego le he mandado el vídeo a Berta. Y le ha tocado a ella grabarse continuándolo. A ver qué se le ocurre. ¡Oh, un mensaje! A ver... ¡Oh, me encanta! Voy a seguir el cuento de Nancy. Y a ver cómo se lo dejo a Lucas. A ver qué se me ocurre. Llegó una ventisca enorme. Y en unos minutos, las señales y los caminos se borraron. El pobre Pimiponcito no sabía qué hacer. Si volvía atrás, a lo mejor no llegaba a casa de los Bellis. Pero si intentaba avanzar hacia la casa de los nenucos, a lo mejor se perdía más. Y el resto de sus compañeros Pimipon le necesitaban. Los días justo antes de Navidad son los más ajetreados. Estaba comenzando a desesperarse. Cuando de repente... ¡De repente! Pues el de repente se lo dejo a Lucas. ¡Hala! A ver qué se le ocurre. ¡Qué juego más divertido! ¡Hala, Berta! Dejarlo en un de repente es muy fuerte. A ver qué hizo Lucas. Que esto es un cuento infantil. ¡Confío en ti, Lucas! ¡Ah! Este debe ser el juego del que me ha advertido Nancy. A ver el cuento por dónde va. ¡Oh! ¡Qué divertido! Bueno, pobre Pimiponcito. A ver cómo lo saco de ahí. Que esto es un cuento infantil de Navidad. Y tiene que acabar bien. De repente... ¡De repente! ¡De repente se escuchó un batir de alas tremendo! ¿De dónde podía venir? El Pimiponcito no dejaba de mirar de un lado a otro. Pero claro, no veía nada. Porque el ruido venía de arriba. Era el unicornio de Pimipon. Que estaba pasando de un lado a otro. Estaba perdido también. El Pimiponcito no le veía. En una de las últimas pasadas del unicornio, este voló más bajo. Y el Pimiponcito le vio. Comenzó a llamarle muy fuerte, pero no surtió efecto. El unicornio se fue. Y... Y... Pues le va a tocar a Julia acabar el cuento. Le voy a mandar el vídeo. La verdad es que Nancy siempre propone los mejores juegos. Muy bien, Lucas. Así se hace. Lo de meter el unicornio ha sido un puntazo. A ver cómo se las apañó Julia para acabarlo. El cuento. El cuento. El cuento. A ver cómo me lo han dejado. ¡Jolines! Me lo han dejado muy complicado. El Pimiponcito tiene que estar muy agobiado. Y... ¿Dónde habrá ido el unicornio? ¡Ay! ¡Pobre! Y lo tengo que acabar yo. ¡Uy! ¡Espera! ¡Lo tengo! El Pimiponcito había aguantado muy bien todo el rato que había estado perdido. Pero ya empezaba a desesperarse. No se atrevía a moverse por si se perdía aún más. Pero no tenía por qué preocuparse. El unicornio sí que le había visto. Y había ido a buscar ayuda. Montando en el unicornio venía otro duende Pimipon y con ellos un dragón alado de Pimipon. Nuestro Pimiponcito se subió al dragón alado. Y gracias a los fuegos que soltaba por la boca, todos pudieron ver bien dónde estaban. Y se pudieron ir volando a la aldea de los duendes Pimipon. Y colorín. ¿Colorado? Este cuento ha terminado. ¡Bien! ¿Habéis visto lo bien que lo han hecho? Chicos, si os ha gustado este juego, lo podéis hacer en casa con la temática que queráis. Más infantil, menos infantil, con fantasía, sin ella... Y con los amigos que queráis. Recordad, tenéis que dejarlo muy interesante para el siguiente. Recordad, amigas, cada mañana preguntaros... ¿A qué jugamos hoy? ¡Adiós! ¡No, no, no, ti!